Vamos arriba, noveno juego. Ayer nosotros regresamos a las 4 de la mañana. No importa, vamos arriba, arriba. Vamos arriba con todo, Junior Marquesa, vamos arriba. Caballete, ¿cómo estás? El gran caballete de Junior Marquesa. Vamos arriba, vamos arriba, William San, vamos arriba. Se swing de William Lozario. Hay que hacer, exactamente. Vamos arriba, mi gente. Trabajando siempre. Vemos desde que llegamos de la temporada. Era trabajando porque sabíamos que hoy vieron a venir para claves. Otto López debut hoy. Vamos a empezar. Aquí, aquí, Car de Gigantes Ibao. Car de Gigantes Ibao. Eso, Car de Gigantes Ibao. Gracias siempre. Y aquí otro Car de Gigantes Ibao. Wow, otro nivel. Mucho respeto. Hay que aprender, hay que aprender así. Hoy, hoy sábado, visitan los Toros del Este y nosotros seguimos a Paso de Gigantes. Narador, mira, Junior, cuidado, este narador aquí. Ah, que me tumba, que me tumba. Otro nivel, mira. El otro es mío. Yo me voy a narrar y comentar, o quien haga lo que quiera. Él me va con un puesto. Personal de los míos. Keito, ponte ready porque hoy trotamos. 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 Mucho. Vamos arriba, vamos arriba. Eso es. Vamos arriba. Hansezan. Oh, aquí la torta empezando, empezando. Vamos. Gracias, caballeros. Gracias. Vamos arriba. Eh, vale. Vamos arriba. Gracias, gracias. Gracias. Solamente disfrutan nada más, pero gracias. Gracias. Arigato, arigato. Hay que hacer. Hay que hacer, siempre. Hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer. Ah, bueno. Qué lindo día. Gracias. Consígueme el rollo, por favor. Voy. ¿Dónde está? Me grito con verde. Narando, narando. Vamos. Vamos arriba, hay que hacer. Vamos. Vamos arriba. Vamos, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos atrás. Vamos, vamos arriba. Vamos. �� pedгуéles, nos datingos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos arriba! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Préndalo, aprendale! ¡Una carrera! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Pégase! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Seguimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No tenemosje ojos en el teléfono! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Jembo! ¡Jembo! ¿�es quieren tomar? ¡Jembo! ¿ light rec але para allá? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, Vámonos, Vámonos! ¡Oh, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Voy, hay que ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No te pasó, señora! ¡Sí, sí! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Eso es Serra Mosa! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vámonos, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, paredes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Guau! 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 ¡Eso es Serra Mosa! ¡Esperra Mosa! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno, 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 Guti! ¡Bueno, bueno, Marte! ¡Bueno, bueno, hasta el último! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, chido! ¡Una, purín! ¡Una, purín! ¡Suscríbete!